¡Suscríbete! ¡Nervios! ¡Mira cómo tiembla como una hoja! ¿Ves? ¡Ay! ¡Ay, qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué nervios! ¡Qué me iba a regalar un machín! ¿Tú sabes qué me va a regalar? ¡Yo tampoco! Pero ojalá que no sea nada para la cocina, ¿no? Ojalá que no sea nada para la cocina. Reza en tu casa, por favor, para que no sea nada para la cocina. ¡Ay, qué nervios! ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Será algo grande o algo pequeño? ¿Pero aún así valioso? ¿Será una joya? ¿Un perfume? ¿O un juego de vajilla melamine presidente color celeste? ¿Qué será? ¿Qué curiosidad? ¿Qué curiosidad? ¿Qué curiosidad? Yo jamás Estuve enamorado ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡A ver, Rigo y yo! ¿Qué hay de desayuno? ¡Ahí está! ¡Permiso! ¡Estuve enamorado! ¡Siéntate, siéntate! ¡Ay! ¡Ay, me chico! ¡Ah, sube! ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué rico! ¡Sí, sí! ¡Te hice un desayuno bien especial! ¿Sabes por qué? ¿Por qué? ¿Por qué nos queremos mucho, no? ¿Quién es? ¡Fue un chiste! ¡Fue un chiste! ¿Y sabes qué cosa? ¿Qué? Mañana te voy a hacer un desayuno más especial para mañana ¿Ah, sí? ¿Por qué? Para mañana te voy a hacer un desayuno más especial para mañana Mañana especial desayuno ¿Mañana? Sí ¿Por qué? Porque nos queremos mucho ¿Quién es? ¡Otro chiste! ¡Otro chiste! ¿Ya está? ¿Qué le pasa? Ya comió un payaso Con nariz y todo ¿Qué tienes? Nada ¿Nada? Es cierto, no tiene nada ¡Ay, qué rico! Este, Machín, hablando de nada ¿Sabes qué cosa? Ahora voy a ir al mercado ¿No quieres que te traiga algo? ¿A mí? Sí, porque de repente podrías querer papel de regalo Pero me tienes que decir cuánto quieres Si quieres un ridículo medio pliego, misio O de repente quieres un decente pliego entero Que cubra las expectativas de la persona regalada O de repente podrías querer un montón de pliegos de papel de regalo ¡Como cancha! ¡Como cuatro! ¡Ah! ¿Cuánto quieres? ¿Un montón o un poquito? ¿Cuánto quieres? ¿Papeles de regalo? ¿Cuántos? ¿Papel de regalo? ¿Para qué? ¿Para qué, Machín? Siempre te digo para envolver los regalos Un regalo se tiene que entregar envuelto en papel de regalo Bien bonito con los escoches doblados para que no se vean Y con un lacito y una tarjetita de para Sí, no se regalan en la bolsa del pescado, no No, ya no, por favor Ya entendí, ya entendí, para los regalos Sí, sí, para los regalos, para los regalos, para los regalos Cuando sea Navidad me avisas A ver, pollito asado a pimenta Bueno, 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 ya no puedo seguir comiendo Me lo guardan Me voy a arreglar el carro al taller Que hoy para mí es un día especial Hoy salte por la noche ¡Ah! Wendy No te olvides, me avisa cuando sea Navidad No se acordó No se acordó, no se acordó, no se acordó ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! Ya pueden batir las palmas Llegó Queca, así es Tu Barbie peruana ¡Aplausos! Gracias, muchas gracias Queca no lo merece ¡Ah! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay! ¡Wendy! ¿Wendy, eres tú? ¡Dios mío! ¿Qué te pasó? ¡Se te derritió el cachorro! ¡No! ¡Te cayó una taza de coca en la cara! ¡No! ¡Ay, entonces, mamita, sabes qué? ¡Cámbiame de cara! Porque hoy día Queca amaneció con un aura color rosa ¡Qué, qué! ¿Qué pasa? Machín no se acordó de nuestro aniversario que es mañana No se acordó Machín No se acordó ¡Ay, Wendy! Ay, es que, es que la verdad, querida, yo no entiendo ¿Cómo es posible Que una chica como tú Pobre pero honrada Fea pero buena gente Se haya casado con un pastrulo como el marido? ¿Eh? ¿Qué poder marido hay? ¡Ha podido utilizar Machín! ¡Estoy a convencarte de que te casaras con él! ¿Qué te dio? ¡Chamico! ¡No! ¡Puzanga! ¡No! ¡Agua de foto! ¡No! ¿No? ¡Ya sé! ¡Ya sé! ¡Se enjuagó las eso si te tomas el agua! ¡Eso! ¡Eso hacen! ¡Eso hacen! ¡Eso hacen! ¡No, no, Kiki! ¿No qué estás hablando? ¡No se entiendo! ¿Qué? ¿Quién lo me conquistó a mí? ¡Yo! Yo lo conquisté a él y me costó un montón de trabajo ¿Cosa? ¿Que tú lo conquistaste a Machín? ¡Claro! ¡Pero tú estás loca, chica! ¿De qué te has hablado? ¿Qué? ¿Qué estás diciendo la verdad? Fui yo la que conquistó a Machín ¡Claro que sí! Si todavía me acuerdo Fui cuando era bien joven Cuando solamente tenía tres moñitos Fui tan romántico ¿Qué pasó? 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 ¡Tenis el corazón que se muestran en la caja? ¡Fuera de acá! ¡Fuera de acá! ¡Dios mío, pero qué asco! ¡Me da ganas! ¡Dios mío, qué asco! ¿Cómo pudiste con tu estómago? Oye, ¿qué? ¿Sabes qué cosa? Ya no me quería quedar vistiendo santos como tuya. ¿Sabes qué cosa? Yo no quiero mucho a mi machinja y por eso lo hice, pero que él me quiera a mí también. ¿Perdón? ¿Perdón? O sea, ¿a ti te costó? Claro. Dime una cosita, mamacita. ¿Qué pasa? ¿Cuánto tiempo te duró conquistarle al chico este? Como tres años con siete meses. ¿Y cuántos días? Quince. Tres años, siete meses y quince días tú manejando el pedalón mientras el otro se metía a pedalones. ¿Ah? ¿Ah? ¿Lustrando los zapatos? ¿Ya dónde le comer? ¡Claro! Mamacita linda, te has tomado el camino más largo. No, ya ese es el único camino que haya. ¡No, hijita! Y además, ¿sabes qué cosa? Es bien caro porque al chico ese le gustan los chocolates y los chocolates son bien caros. Le he comprado como quince cajas de golazo en esos tres años. Sí. ¿Qué vas? ¿Sabes qué cosa? ¿Qué? Cuando va a jugar fútbol me ponía miedo de que sea el arquero. Por eso tengo la cara así. ¡Las mía! Sí. ¡Ah, ya! ¿Todo eso has hecho? Claro que sí. Wendy, querida, por favor, conquistar a un hombre es la cosa más fácil que hay sobre el mundo. Ay, sí, claro. Por supuesto que sí. ¡No es difícil y caro! ¡No es difícil y caro! Sí. Pobre mujer. Siéntate, Wendy, por favor, siéntate. Difícil y caro y se pismuca 99. Querida Wendy. ¿Qué cosa? Frente a ti. Frente a esos ojos de parabólica que don Enrique te dio. Tienes una experta en psicología masculina. Claro que sí. Escúchame bien. Todos, todos los hombres son iguales. Y con el perdón de los señores presentes, los auspiciadores y los chocolateros, ahí voy. Lo único que tienes que hacer para tener un hombre sobre la palma de tu mano bailando tango, calato, si te da la gana es, dos puntos, ojo, alabarlos, alabarlos, hacerlos sentir dioses, que son los hombres más churros sobre la tierra. Eres el único, mi amor, el más guapo. ¡Qué bestia! ¡Qué lindo eres! Y sin ti me siento desprotegida y asustada. Número dos, reírte de esos estúpidos chistes de borracho. ¡Es verdad! ¡Es verdad! Y vienen a las cinco de la mañana medio borracho con el cuello chueco, así. ¡Ah! Lo delitos y toda la cosa, gordita, gordita, te quiero contar un chino, que me contó un amigo, y tú, ¿te despiertas? Amor, cuéntame, claro que sí, ¿eh? ¡Ay, qué gordito, qué gracioso! Estoy feliz, que me despiertas a las cinco de la mañana, gracias, mi amor. ¿Entendiste? Te ha pasado, ¿no? ¡Uf! Yo me hago la dormida. ¿Sí? ¿Verdad? Número tres, tienes que darle la razón en todo, a los hombres, así es. Sí, Mou, lo que tú digas, Mou, ir al domingo al estadio a ver a Aureus Cañaña versus Unión Minas, Mou, ¡qué inteligente eres, Mou! Mou, Mou, sí, Mou, no, Mou, sí, me volteo, Mou, no, ¿entiendes? ¿Te ha pasado? A todo le ha pasado, a ella. Y número cuarto, lo más importante, hacerle sentir como que si su trabajo fuera la cosa más interesante y alucinante del mundo. ¿Vacunaste a un toro hoy? Dios mío, dime una cosa, ¿qué efecto tiene la emisión? sobre la lemeada, cuéntame. ¿Y si por ejemplo te toca un tatuador? ¡Esos locos! Que se pindan el pelo de amarillo y se ponen cosas así por toda la cara. ¿Ah? Le preguntas, amor, dime una cosa, ¿cuántas agujas usas? Claro, o si no le dices... ¡Duele! Claro, claro, dime una cosita, tú como este tatuador, este profesional, ¿qué opinas sobre esos tatuos del agua que vienen dentro de las bolsas de tico-tico? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? ¿Me entiendes? Eso es lo único, lo único que tienes que hacer. Y con esos cuatro pasitos tendrás al hombre en tus manos, cállos, muy idiotas. ¿Qué pasa? ¿Por qué pones esa cara de asterisco 911? ¿Qué te pasa? Ah, ¿no me crees? No. ¿No me crees? No. ¿No crees sobre mis conocimientos varoniles? No. ¿Estás dudando de mis apiencias sobre las tácticas amatorias? Sí. ¿Dudas de mis experiencias sobre el Kama Sutra? ¡Dudo! ¿Sabes qué, mamita linda? ¿Sabes qué? ¿Qué? Te lo voy a demostrar. Este pechito, esta chata, te lo demuestra. A ver, ¿pues eso ya me conquista alguien? Por supuesto, conquista que me dan la gana. Ya, pero conquista. En un dos por tres, chancho, te conquista o no te conquisto. Pues si pasa que sí, mamá. Mira, mira, tú di nomás y yo conquisto, hijita. A ver, ¿quién quieres? Ya, espérate. Ricky Martin. Este, Javier Cervi, ese que te ha hecho un gordo, el es menudo. No. Guillermo Dávila. No sé, pero espérate que duele. Un ratito. ¿Cómo estás, señitos? ¿Qué tal? Llegó el cuirazo, más churrazo y más imbécil de la televisión peruana. ¿Qué tal? Hola, cosita rica, ¿cómo estás? ¿Bien? Cállate, estoy ocupada, ¿ya? Sí, 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 cállate, cállate. El eco, respondió también el eco, o sea, Arturito, el eco. Pero cosita rica, dime si hoy día me he perfumado especialmente para ti. Mira, siente este olor a Royal Regiment que emana de acá de mi cuello. Siente huéleme, huéleme la pera. ¡Qué asco, Toni! Sí, cállate, cállate, cállate. Sí, sí, cállate. Huele, 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 huele. Sí, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya sabes? ¿Ya sabes quién, 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 quién? ¿Qué pasa? No, sea, enferma, no sea enferma mental. Sí, sí. No, 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 pues no te bajes. ¿Choni? Sí, quiero, sí. ¿Choni? Sí. Pero, está bien, ya, pues. está bien, está bien, conquistaré a Choni. Ay, ay, Dios mío, alguien tiene una sal de andros, por favor. Wendy Janet, ¿aceptas a Machín Alberto por esposo? Sí, acepto. Machín Alberto, ¿aceptas a Wendy Janet por esposa? Ya, pues. Ay, qué tierno momento. Entonces, ¿por qué no te acuerdas de nuestro aniversario? Te tienes que acordar, muy machín. Muka, Muka, ¿cómo estás? Dime, ¿dónde está la secadora de pelo, ah? Ay, la secadora de pelo la tiene que, que te tiene que. Mira, como me ha vencido hoy día, mi pelo todo rebelde, no me lo puedo arreglar por nada. Ya, espérate un ratito, pero más allá. ¿Ah? Espérate, pero más allá. Pero la secadora, ¿cómo? Pero siéntate, pues, porque si no, no esperas sentado. Porque no puedo grabar con este pelo. Siéntate. Siéntate. Un ratito ya. ¡Keqi! ¡Eso es! ¡Eso es, chicas! ¡Eso es! ¡Séquense bien, porque vamos a salir a pasear! ¡Eso! ¡Ay, Dios mío! Pero, ¿no sabes tocar la puerta, hijita? No, dejé aquí. ¿Qué cosa? ¿Quién sabe qué cosa? ¿Qué? Que Tony necesita la secadora. Ay, ¿a mí qué me importa, que se compren la suya? No, Tony, la presa, el hombre, el hombre que tienes que conquistar, Keqi. ¿La presa? La presa, pues, a ver, pues, demuéstrate que lo puedes conquistar, a ver, pues. ¡Tony! ¿Qué? ¿Me pareció escuchar que querías la secadora? Claro que sí, ñoño. Hace horas que estoy esperando la secadora de pelo. ¿Pero para qué? ¡Guau! Tony, qué pelo tan suave tienes. ¡Qué bárbaro! ¿Cómo haces, ah? Pero, fíjate bien, pues, fíjate bien, babe. Mira, mis fibras capilares hoy día han amanecido terribles. Mira cómo están. ¿De qué estás hablando? Si tu pelo es precioso. Uy, pero chequéalo bien. Parece que le hubiera pasado un huracán por la cabeza. Huracán por la cabeza. Dios mío, ¿qué pasabas? Un vendaval. ¡Ah! ¡Vendaval! ¿Qué pasabas? Un como un aire. ¡Ay, Dios mío! ¿Qué ocurrente eres, Tony? ¿De dónde se te ocurren esas cosas? Yo no podría. ¿Cómo haces, ¿Esa? No sé, desde chiquito así, se me ocurren. Se me ocurren y las digo, no más. Increíble. Ay, yo creo, Tony, que eso se le llama inteligencias. ¡Ajá! ¡Ajá! ¡Toni! ¡Qué músculos que tienes! Y esos pectorales. ¡Abdominales! ¡Abdominales! Por favor, ¿cómo haces? ¿Estás entrenando? Uy, un poco, lo que pasa es que ya no como de noche. Me he quitado las harinas también. ¿Sabés qué? ¡Qué raro! ¿Qué, ah? No sé, esa mezcla. Es raro encontrar un hombre fuerte, inteligente, ¿no? Sí, ¿no? Este, alucina que yo a veces también me pongo a pensar en eso, ¿no? Sí. Qué loco, ¿no? Qué loco. Qué loco, ¿no? Yo también. A veces pienso en ti y mucho. Bueno, yo ya me voy, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer? Estoy comiendo fibra también. ¿Oí? Bueno, ya me quito, ya. Chao, ¿ya? Chao. Ya nos vemos. Cuídate bastante. Ah, no. Ah, no, que se me sale la piz y no la soporto. ¿Viste? 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 ¿Qué? 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 Lo conquistaste. ¿Pero qué tienes en el cerebro, mamacita? Gaza, ya te dije. Gaza, gaza. ¿Cómo? No. Este, este es el primer paso. O sea, ya lo que de que Chani, ¿no entiende? Se cree así lo máximo. Se siente endiosado, ¿no entiende? La autoestima, la psicología masculina, lo que te estaba explicando, ¿me entiende? Todos los hombres son iguales. ¡Qué palazos que son! Un par, un par de estos encuentros y cae el pescado. Bueno, en este caso el tramboyo deforme. ¿Sabes qué? Ahora sí me retiro. Me retiro al lavabo a enjuagar esta humectante boca con lejía por mi madre. Estoy como un tufo a mentira, pero insoportable. ¡Tu pelo! ¡Qué lindo tu pelo! ¿Qué? 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 ¿Cómo fue? ¿Qué duracán? ¿Qué guapo no le encontraste? Nada, la vena, hijita. ¿Y tú? ¿Te vas a acordar? ¡Oh, no! ¿Ah? ¿Cuándo te vas a acordar? ¡Wendy! ¡Ay! 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 ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, 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 tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Tan, tan, tan, tan! ¡Qué buena, qué buena, qué buena! Escúchame una cosita. ¿Sabes dónde está mi llanta de repuesto por casualidad? ¡Ah! ¡Qué bueno! ¡Ah! ¡Ah, Wendy! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¡Qué cosa! ¿Qué? ¿Qué? ¡Wendy! ¿Qué? Yo he escuchado esa canción en versión rock. ¿Tú? ¡Qué buena, ¿no? Tienes que escucharla. ¿Has visto qué idiota es? ¡Ay! ¡Ay, claro! ¡Ya sigue, 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 sigue! ¡Ya sí, ya sí, ya sí, ya sí! ¡Mira, mira, mira! ¡Ah, mira, machilo, que me he encontrado! ¡Mira, qué recuerdo te trae! ¡Hala! ¡Qué ricos! ¡Oye, no sabía nada! ¡Chao! ¡Se comió mi cabeza! ¿Dijo que no sabía nada? ¿Por qué, ah? No me parece. A verme. ¡Oh, oye, de verdad está muy bien mi fibra capilar, está muy bien mi cuero cabelludo. ¡Qué extraordinario! Pídeme como H y S. Ahí está. ¡Oh, y de pectoral no estoy nada mal, de bíceps y tríceps tampoco, ahí estoy. ¿Está? ¡Qué cosas estás haciendo, oye! ¡Búrlate de mí todo lo que quieras, burlate de mí todo lo que quieras, pupa de moscas! ¿Pero sabes qué cosa? A las mujeres les encanta mi pelambre. ¿Ah, sí? Sí. ¿Y qué otra parte de tu cuerpo les gusta? Bueno, eso te lo cuento en trasnoche. Pero hoy día, hoy día, les gusta absolutamente todo. Porque adivina qué cosa. ¿Qué cosa? A ver, dime. ¿Qué cosa me vas a inventar? A que no sabes, a que no sabes quién, ¿quién acá en el canal se me ha estado regalando hoy día? A que no sabes quién, ¿eh? ¡No! No me digas que yo ya velo otra vez. No, cura, no me gusta el hipódromo, no. No sabes quién. Agárrate, ¿eh? ¿Qué cosa? Agárrate, te escucha bien, abre tu oreja. ¡Keka! Te lo dije y se acabó el perú. ¡Qué extraordinario momento! ¿Cueca? ¡Keka! ¡Claro que sí, Keka! ¿Cuerpo de terma? Claro, cuerpo de terma y a media nalga. Ella, ella por fin reconoció que soy un cuerazo. Era la única que faltaba, curita. Bueno, ella y Mirta Vergara, la brujita del cuatro. Solamente eran las únicas dos que faltaban en reconocer... Pero eso es imposible, eso sí, no me lo voy a creer. No me estés inventando cosas. Es imposible, o sea, no me crees. No te creo. No me crees. No, no, no. ¿Quieres comprobarlo con tus propios ojitos de Eucaristía? Bueno, si no hay nada más que hacer en este guión. Extraordinario. ¿Vamos? Hola, muchachas. Tony. Hola, tinas. Wendy, ¿qué cosa te pasa, hija mía? ¿Qué tienes? Padrecito. Mañana es mi aniversario de bodas y machín no se acuerda. Wendy, Wendy, ya tienes cinco. No cuatro, ni tres, ni dos, ni uno. ¡Cinco! ¡Hazme de casada, maldita sea! Ya tienes que acostumbrarte, pues. No se ha caído del pato, se te cae todo también a ti. Es lo mismo que yo le digo, hay que sí. Pero, ¿acostumbrarme o qué? Ay, 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 el carregallete soda. O sea, piensa. O sea, a nosotros los hombres no nos interesan esas cosas. O sea, no nos acordamos ni de cumpleaños, ni de aniversarios, ni de esas vainas. No nos acordamos. Además, ¿qué cosa va a querer celebrar el pastrulo un año más? Un año más de estar casado contigo. De amanecer todos los días con esa cara de... No, no, la broma, mira. Con esa cara de pan con pollo. Tony, Tony, buenísima. Qué inteligente y observador eres. En la academia también me decían lo mismo. Ay, no, no, no. Qué mundo tan terrible es en el que me tocó vivir. Acompáñame, Kequi. Allá voy, allá voy. Voy a estar arriba y luego estaré en la botella. Digo, por si necesitas masajes. Ay. Cuidado, cuidado. Gracias. Tony, no me habías dado cuenta. Pucha, qué lindo te has vestido hoy. Y eso que es lo primero que cogí, así nomás al vuelo. No creo, ¿sabes qué? Ese short con esas medias se quedan súper... Qué fuerte, qué durito. Chac, estoy... Estoy bien tiza. Dijo tiza. Como se pide chumbeque. Me empiezas. De perlas. Chao. No es lo máximo. ¿Viste? ¿Viste, curita? ¿Viste? Soy irresistible. Y además... Re contra chistosazo. Tony, 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 Tony. Es verdad, es verdad. Eres un maestro, Tony. Sí, Tony. Tony, por favor, enséñame a mí. Enséñame a mí, por favor. Quiero ser tu alumno. Sí, sí, eres mi luz, mi guía. Sí, sí, mi gurú, mi badani. Sí, excelente. Sí. Por favor, enséñame. Enséñame el pensamiento a Tony. Eso quiero saber, sí. Hable, maestro. Ilumíneme con esa luz. Por favor, quiero saber del pensamiento a Tony. Una parábola, quizás. Shh, shh, shh. Escucha con atención, pequeños saltamontes. Porque en estos momentos te voy a revelar los secretos ancestrales para conquistar a una germa. Escucha bien. Gracias, señor Miyagi. Estoy listo. Extraordinario. Táctica número uno. Uno. Lo primero que tienes que hacer con una mujer es hacerte el pobrecito. El pobrecito. Tienes una vida miserable. Has tenido unas relaciones pésimas. Ya no crees en el amor. Estás solo, abandonado. Tu cama es fría y desértica. ¿Me entiendes eso? Mostrarte como un loco conflictuado. Pero en el fondo, como un niño tierno que está esperando cuidado. ¿Me entiendes? Como un niño tierno. Claro que sí. Con esa misma cara de imbécil que has puesto. Con esa misma cara. Entonces, la mujer ve tu cara. ¿Me entiendes? Y le sale la madre que lleva adentro porque todas son unas madres en el fondo. ¿Me entiendes? Y te va a querer salvar. Te va a querer rescatar. Y se va a enamorar de ti. ¿Me entiendes eso? ¡Qué bueno está listo! Táctica número dos. Táctica número dos. En esta táctica tienes que invertir un poquito de plato. O sea, comprarle la florceta, el peluchito, la tarjetita, llevarla al parque del amor, tomar la veinte. La cremosla. La cremosla. Un montón de cositas. Le abres la puerta del carro. Te haces el caballerito, en resumen. Ajá. Acá vino una muy buena. Tienes que decirle que en esta etapa de tu vida, el sexo no es importante. No, no, no. No, no. Pero sí es, sí es, para que sí piense. Pero claro que es lo primordial, es lo primordial, es lo principal. Pero tú tienes que mentir. Tienes que decirle que no, para que quedes como un chico lindo, tierno, espiritual. ¿Ya? ¿Entiendes? Eso tienes que hacer. Sí. Y ahora sí, esta es fija. Esta es fija, no falla. Si tú hablas con tus viejos antes y le dices que vas a llevar a una amiguita tuya, que es tu jefa del trabajo, que es una mentira, ¿sí? La llevas, le presentas a la chica, a tus viejos, quedas perfecto. La chica dice, este chico es de su casa, este chico me conviene. Y cayó redondita. Y la tercera táctica. Mira esta, escucha esta. Siempre, siempre, pero siempre, perdón, siempre, la tienes que piropear. Aunque sea un cetáceo, graniento, ceboso, con bigote, pero con plata, no importa, la piropeas. ¿La piropeas? Le dices que está linda, que es lindísima, que es un cuerazo. Pero si es mentira, ¿no? No, mente, no te das cuenta que todas estas tácticas son mentiras. ¿Hay algo? Claro, le mientes, ¿entiendes? Le dices que tiene un cuerpazo. Aunque sea Alicia Andrade, le dices que es un cuerpazo. ¿Me entendiste? Sí. Ahí está, te las di todas. Ahora voy a descansar un poco mis músculos. ¡Qué interesante está esto! Beatitas de todo el Perú, cuídense que allí voy. ¡Ay, ay, 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 ay! Ahora sí, ahora sí, ahora sí se tiene que acordar, ¿no? Wendy, Wendy, escúchame una cosa. En vez de estar gastando el presupuesto del canal que lo podrían aportar la cafetería... ¿Por qué no vas y se lo dices de frente? Así. Oye, machín, mañana es nuestro aniversario. Si no me regalas algo, te reviento. ¿Ya está? Es simplísimo, claro. No, Kiki, no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo lo que quiero es que él se acorde solito. Que su corazón le dicte a su alma. ¿Entiendes? No, 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 no. Eso es lo que quiero, que sea algo espontáneo, algo romántico, eso quiero. ¡Cállate, cállate la boca! Ahí está, ahí está, ahí está. Le vas a decir, le vas a decir, porque estoy harta de esto, le vas a decir. No le voy a decir nada. Wendy. Wendy, ¿dónde está la gata? ¿La gata? Sí. Como una gatita cola al viento, vamos tú y yo. Miau, miau. A tener gatitos muy bonitos, de todo color. Miau, miau. Quieras o no quieras, tú serás mi Gatumola. ¡Bien! ¡Ay! Wendy. ¡Miau! Wendy, Wendy. Estoy buscando a la gata del carro, no la mona del circo. ¿Dónde está? ¿La gata? ¿Del carro? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? ¿Sabes dónde está? ¿Dónde? ¡Ay! Ah, arriba. Gracias. ¿Qué pasó? ¿Muy chiquito mi letrerito? Acá está mi gata. ¿Qué, qué, 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 qué? ¡Wendy! ¡Ah, ah, 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 ah! ¿Qué, qué, 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 qué? Gracias. Tú siempre te acuerdas de todo. No se acordó. De repente ese letrero tenía que ir con foquitos o algo. De repente... Algo, ¿viste? ¿Viste cómo? ¿Viste? ¿Viste? ¿Tú crees que se fijó? No, no. ¿Sabes qué pasa? Que los hombres no perciben esa sutileza, esa delicadeza, ese detalle femenino. No. Tienes que decirle la cosa de frente. ¿Ah? Oye, estúpido. Mañana es nuestro aniversario. Me regalas algo de parte 4. ¿Entiendes? Así, así es. Hombres. Hombres. Sí. Hombres. Y tú también, ahí detrás. Hombres, 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 desgraciados. Ah, lo único que les interesa es el funquete. ¿Saben qué? No saben nada de mujeres. Táctica número 48 para conquistar a una mujer. Si tienes un buen floro, puedes hacerte el interesante, el informado, el culto, el preparado, ¿no? Una persona que ha vivido mucho, que ha viajado mucho, que ha estado en Buenos Aires, Nueva York, Miami, Chincha, Quilca. ¿Me entiendes? Una persona de mucho mundo. Dejarle muy en claro que tienes muchos caminos para recorrer con ella. Muchos horizontes que abrirle, entre otras cosas. ¿Me entiendes eso? Tony. Tony, es usted un genio. Va, va, basta. Basta, por favor. No lo digas delante mío que queda muy feo. Pero, ahora sí, esa fue la parte teórica. ¿Por qué no probamos la parte práctica? Lo que usted diga, maestro Rochi. Vámonos, Goku. ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio que tengo! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Qué odio! ¡Póchame una cosa! ¿Por qué no se lo dices de una maldita vez y terminas con este juego tan humillante? No, no le voy a decir nada. ¿Sabes qué voy a hacer? ¿Qué? Le voy a dar una, 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 una oportunidad más. Y si no se da cuenta, ¿sabes qué voy a hacer? No, ¿qué? Me voy a molestar. ¡Sí! Me voy a molestar. Y cuando la molestia se adentre en mi cuerpo, ¿sabes qué voy a hacer? ¡No! ¡Uy! Me escucha bien, ¿ah? Le voy a quitar el habla machín durante tres, 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 tres horas consecutivas sin recreo ni comerciales. ¡Qué mala! Sí, soy mala, soy peligrosa. Mi nombre es Wendy Peligro. Soy más peligrosa de las Wendy's. ¡Esa soy yo! ¿Qué pasa? ¿Estás con la mueca? No, Jackie. ¡Está pateada! ¡Está pateada! ¡No, no, no! ¿Qué? ¿Qué? ¡Qué? ¡La prisa, la prisa, la prisa! Wendy, vamos a divertirnos un ratito con esa tortuga morfa. ¡Vamos! Mira y aprende, curita. Mira y aprende. ¡Johnny! Hola, chicas. ¡Johnny, eras tú! Claro, con razón se iluminó el set. Escucha, alucina que tú estás preciosaza. O sea, te vi, pensé que era Pamela Anderson, alucina. No, 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 Tony, ¿sabes qué? ¿Ah? Son tus ojos, grandes, enormes, profundos y azules, que siempre sacan lo mejor de la gente. No, 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 no. Eres tú, chiquita. Eres tú. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, chiquita? ¿Qué pasó? Chiquita, ¿qué pasó? Ajá, chiquita. ¿Qué pasó, ñaña? ¿Sabes qué pasó? ¿Sabes qué pasó, Tony? Lo que pasa es que tus manos son tan grandes, tan fuertes, tan venosas... Chiquita, si me hacen daño. Mira, sigo temblando. Chiquita, un ratito. Tony, Tony, un ratito. ¿Qué pasa? Un ratito. ¿Qué pasa? Oye, acompáñame a la bodega a comprar unas chelas. ¿Para qué vamos a ir a la bodega? No, no, no. No, no, no. No, vámonos, no más horas. Este, chicas, nos vemos un ratito, ¿ya? ¡Ay, Dios mío! Los hombres son tan idiotas. Le dices dos cosas bonitas y se hinchan como pavos. Sí, sí, una pelota. Qué buena. ¿Qué, qué, qué? ¿Y sabe cuál fue la mejor parte, Kiki? ¿Cuál? Hay una parte que ha sido el mejor chiste de toda la temporada de Pateclown. ¿Sabes cuál fue? Eso que dijiste de su mano, Kiki. ¿Cómo le has podido decir eso, Kiki? Imagínate, pobrecito, se la creyó toda, que me agarró. Kiki, Kiki, pero hay que seguir hasta las últimas consecuencias, por favor. Pero fue hecho. Claro que sí, Wendy. ¿Y sabe lo que voy a hacer? ¿Qué? ¿Sabe lo que voy a hacer? Voy a seguir con este juego hasta que Tony se me declare. Y ahí le voy a decir que no. Y de ahí se va a poner a llorar. Y de ahí le voy a decir que no. ¿Qué dice? ¿Y sabes qué cosa? Y después cuando se olvide de tu aniversario, lo matas. Sí, claro que sí. Hasta ahí lo voy a humillar, ¿sabes por qué? Porque son hombres. Simplemente por eso. Por eso, porque son los hombres. Sí, al eso, al eso, porque ¿sabes qué cosa? Por último no necesitamos de los hombres porque yo soy bien feliz sin ningún hombre, ¿me entiendes? ¡Bien dicho! Sí. ¡Wendy! ¡Machina, mi amor! ¡Qué vida en mi cielo! ¡Qué cosa! Wendy, me acordé. ¡Se acordó! 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 ¡Es un trabalengu buenazo! ¡Ya vengo! ¡En un plato de trigo! ¡Voy me prestigio! ¿Qué fue eso? ¡Forsante! ¡Es pura boca! ¿Qué cosa es esto? ¡El pensamiento, Tony! ¡Esto es basura! Purita, por favor. No hagas leña del árbol caído. ¿No ves que estoy deprimido? ¿Viste? Me salió inverso y sin esfuerzo. Mira qué deprimido estoy. Me salió inverso. Pero, Tony, no entiendo cómo caíste tan fácil. Era clarísimo. Se estaban burlando de ti. Las manos grandes. Los ojos azules no pueden... Piraña gorda. Piensa. Si una mujer te dice que eres lindo, ocurrente, gracioso, inteligente, fuerte, como cuernos no le vas a creer. Bueno, pues, tienes razón, ¿no? Lo que pasa es que las mujeres son malas. Sí, tú que nos estás viendo ahí con tu rulerazo, ahí cuchichando con tu comadre. ¡Qué cosa! ¡Tú eres mala! ¡Eres perversa! Por su culpa nos botaron a nosotros del paraíso. ¡Nosotros que estábamos ahí con la manzanilla! ¡Ay, quítate! Tony. ¿Y si les damos de beber un poco de su propia medicina? Mariela Balbi, percibo en tus hostias un poco de venganza. Por supuesto. Además, ellas no saben que nos hemos dado cuenta de su jueguito. ¡Claro que está! Sí. ¿Ahorita trato hecho? ¡Trato hecho! ¡Por los hombres! ¡Por las mujeres! ¡Ay, su madre! ¿Qué tal tequila, Ale? ¡Ay, ¿sabes qué cosita? Tony, me está dando un poco de pena. Mira, en este momento debes estar soñando conmigo. ¡Sí! Debes estar nerviosito. ¡Ay, debes moverse el estómago cuando se me mira! ¡Ay, pobrecito! Ahí está. Ahí está, viejo. ¿Sabes qué? Le voy a dar la estocada final. ¡Hasta que llore! ¡Hasta que llore! ¡Me parece muy bien! ¡Hasta que llore! ¡Híjole! ¡Hola, guapo! ¡Hola, chiquita! ¿Con quién has venido a la fiesta? ¡Pucha solita! ¡Ay, pobrecita! ¡Qué coincidencia! Yo también he venido solo. ¡Estoy abandonado! ¡Oh, mi ratoncito! ¿Sabes qué? Pero si quieres, te puedo hacer compañía. ¿Por qué no me haces compañía ahí afuera? ¿Vamos a tomar un poquito de aire? ¿Qué dices? ¿Cómo, cómo, cómo? ¿Un poquito de aire? ¿Cómo que un poquito de aire? ¡No, no! ¡Aguanta tu calla! ¡Aguántate! ¡Chaca la mano! ¡Para que te pague! ¡Ay, su madre! ¿Está congelado? ¿Está congelado? Sí. ¿Qué pasa? ¿Me viniste? ¡Sí, sí! ¡Eso es lo que me dijo! ¡A tomar un poquito de aire! ¿Qué crees que es eso? ¡El viejo truco de la fiesta del colegio! ¡Ya exactamente, chape! ¡Y después, chife! ¡Ay, no! ¡Pero sabes qué cosa! ¡No, no, no! ¿Qué, qué, qué, qué? Nada, nada, anda ya Y dile que te quieres quedar acá Pero haz que llore, por favor Bueno, Wendy ¡Que llore! Anda y que llore, por favor Está bien, está bien Está bien Una yuca acá Sí, es congelado, ¿no? Sí ¡Ay, ¿sabes qué cosita? Me preferiría quedarme acá contigo ¿Por qué? ¿Qué pasa? ¿Me tienes miedo? No, 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 no ¿Qué pasa? ¿Qué? 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 ¿Congelado? 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 ¡Paramaba! ¡Wendy, Wendy, Wendy! ¡Mosa! ¡Anda! No, 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 Wendy ¿Qué? 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 ¿Lo saben? ¿Qué? ¿Ya se dieron cuenta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Se han dado cuenta? ¿Qué? ¿Qué? ¿Lo saben? ¿Por qué? Te dijo flaquita ¡Ah! ¡Es como si me dijera bonita e inteligente! ¡Sí! ¿Ya se dieron cuenta, Kiki? ¿Qué? ¿Qué te están agarrando del horno? No me dejo, ¿ah? ¿Qué cosa? Te están lorneando, Kiki, ah ¡Ah, no! ¡Ah, no, pues! ¡Ah, no! ¡Ah, no me dejo! ¡No me dejo! ¡No me dejo! ¡No me dejo! ¡Anda, Kiki, destruyelo! ¡Lo voy a destruir! ¡Ah, sí que era destruyero! ¡Voy a poner mi... ¡Ah! ¡Pira, calla! ¡Ay, su madre! ¡Ay, Choni! ¡Choni, Choni! ¡Eso burma, harto burma! ¡Eso, sí, sí, sí! ¡Uy, uy, uy! ¿Sabes qué? Me gusta quedarme acá contigo porque eres grande y fuerte. ¡Ay, qué lindo! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Uy, Choni! ¿Escuchas? ¡Un lento! ¡Bailamos! ¡Ya! ¿Estás congelada? ¡Eso es! ¿Tú estás congelada también? ¡Ajá! ¡Extraordinario! ¡Curita, curita! ¡No soporto esta situación! ¡Ya no quiero seguir bailando! ¡Es como... ¡Es como bailar con un pote de dorina! ¡Me está llenando todo el vestuario de mantequilla! ¡No quiero seguir! ¡No, no, no! ¡No, es demasiado ya! ¡No te puedes! ¡Es demasiado! ¡No, es que no te puedes echar atrás! ¡Estoy bailando con la vieja! ¡No quiero bailar con la vieja! ¡No quiero! ¡No, no, no! ¡Ni aunque bailes con una salchicha de guacho! ¡No! ¡No, no importa! ¿Sabes qué? ¿Qué? ¡Ahorita no te puedes echar para atrás! ¡No, no piensen los hombres del Perú! ¡La venganza! ¡La venganza! ¡Me voy a vengar de ti, cuerpo de Terma! ¡Me voy a vengar de ti, Manolo Rojas! ¡Eso es! ¡Sí es congelada, ¿no? ¡Bueh! ¿Ya está bien? ¡Ahí! Eh, Tony, ¿me quieres? ¡Uf! ¡Me pareces preciosa! ¡Ay, haz que te bese! ¡Haz que te bese! ¡Venganza! ¡Haz que te bese! ¡Venganza! ¡No, no! ¡Don! ¡Don! ¡Don por los hombres! ¡Vamos! ¡Y qué? ¡No por las mujeres! ¡Mujeres! ¡¿Por mujeres?! ¡No por las mujeres! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Que, que, que, que! ¡Que, que, 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 que! ¡Ah! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Yo puedo! ¡Yo tampoco puedo! ¡Yo menos que tú! ¿Qué pasa? ¡Tranquila, Mamu! ¡Tranquila, Mamu! ¿Qué creías? ¿Qué pasó? ¡Nunca me creí tus historias! ¡Nunca! Cuando me dijiste en el primer bloque que mi pelo era lindo Cuando me dijiste que mis manos eran grandes Cuando me dijiste que mis ojos eran grandes y azules Me estabas mintiendo y yo me di cuenta, ¿ya? ¿Qué cosa crees que no tengo espejo? Mi mamá ya se dio cuenta que tengo la mano chica por tu culpa Bien mala, ¿ya? No, 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 no Pero, escúchame una cosa Y dime una cosita ¿Hasta cuándo ibas a seguir? No, ya te amo ¿Hasta que nos casáremos? ¡Sí! ¿Y fuéramos infelices? ¡Sí! ¿Cómo esas tristes mujeres? ¡Sí! ¿Y tienen maridos que ni siquiera se acuerdan de sus aniversarios? Perdón, amiga ¡No sabes qué cosa! ¡No tenemos que llorar! No voy a llorar porque ¿sabes qué cosa? ¡Le queda una oportunidad más! ¡Una! ¿Qué quieres? Wendy, no puedo solo. ¿Me puedes afinar el carro? ¿Sabes qué cosa? ¿Sabes qué cosa? Mejor, ¿por qué no me das plata para comprar champán? Champán para mañana Para celebrar nosotros ¡Oh, chin, chin! ¡Ay, qué feliz soy! Para eso Champán ¿Champán? Champán para mañana Champán Oye, 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 Wendy ¿Cómo te voy a comprar champán? Muy caro Además, falta un montón para celebrar el año 2000 Falta mucho, olvídalo ¡Chin, chin! ¡Cacaceno ahí! ¡Ay, mi malo! ¡Insensible! ¡Hombre! ¡Salió perfecto! ¡Se la comieron! Mañana le voy a dar una linda sorpresa a mi linda esposa ¿Cómo me voy a olvidar de mi aniversario? Si Wendy me amarró esto en el dedo desde el año pasado Para que no me olvide ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay, qué odio! ¡Mira! ¡Mira! Pero estás viendo ¿Estás viendo todo el regalo que le había hecho a mi machín? ¡Ah, toda mi platita me gasté en mi tres soles cincuenta en comprarle regalos sin verme! ¿Te das cuenta? ¡Mira! ¡Mira! La pelota la había comprado para que juegue su pelota con olor ¡Con olor a pelota la había comprado! ¡Ah, pero no entiende las indirectas del señor! ¿No es cierto? Entonces, ¿sabe qué cosa? Ya no le regalo eso Y ahora le voy a regalar una cosa bien directa A ver si le gusta, pues ¡Espérate! ¿Te parece esto directo? ¡Ah! Este sí es un regalo directo A ver, pues A ver, pues Que venga Le voy a decir ¡Feliz aniversario! ¡Así! ¡Wendy! 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 ¡Sí que sí! ¡Sí que sí! ¡De la vida en el amor! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Amiga querida preciosa! Por favor cambia esa cara de diarrea de camello por favor porque sabes que tus amigos que si te quieren que te adoran te han traído una tortina por tu aniversario porque nosotros si te queremos de verdad y sobre todo yo que te quiero bimbo 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 racha para tu coche me parece que eso que estás cargando entre tus falanges es un regalo para carcamán claro que sí es un regalo porque encontré el regalo perfecto para el carcamán me pueden decir por qué esta muca es tan pisada me conmueve sabes que es que wendy lo ama ya queda bien este imbécil hola mi amor feliz aniversario al mirar tus lindos ojos al mirar tus lindas formas yo me digo ay wendy al saber que no me quieres al mirar que me despresa yo me digo ay wendy cuando paso caminando bebaco de tu ventana ay wendy mamacita ay wendy me acordaste como me iba a olvidar feliz aniversario Guadalacara, Guadalacara Guadalacara, Guadalacara y eres el alma de la provinciana, hueles al himpa temprana a ver descaras fuera de cada río, son mil palomas tu caserío Guadalacara, Guadalacara, hueles a pura tierra morcará ¡Eso! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Gracias!